Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver Pues sin pelo en ese cabezón un rey no puede ser No ha habido nadie como yo, no importa ni tan veloz Será el felino más voraz y así será mi polo Pues un gato suena más feroz Hoy yo voy a ser rey león Aún te queda mucho por andar jovenago, si piensas que... Nadie que me diga Bueno, cuando dije que... ¿Qué debo hacer? Claro, por supuesto, pero... Nadie que me diga ¿No te das cuenta que... ¿Cómo debo ser? ¡Pasta ya! Libre para ser mi ley Quítate eso de la cabeza Libre para ser el rey Es hora de que tú y yo hablemos de verdad No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar Si eso llamas monarquía no hay por qué seguir Yo me largo lejos de África De mi estoy a vivir Toda tampoco tengo vocación Hoy yo voy a ser rey león Mira cómo bailo Mira cómo ando Mira donde mires Siempre estoy al mando Aún no Me ponen sus canciones sin dudar En bosques, en sabanas, en el mar Me dijeron a veces y pasó canción Hoy yo voy a ser rey león Yo voy a ser rey león Yo voy a ser rey león